Esta historia es extraña por donde quiera que se le vea, y se ha prestado a las más diversas teorías para tratar de contestar las preguntas que sugieren de ella. El 17 de agosto de 1966, dos técnicos electrónicos, se dice que reparaban televisores, residentes del pueblo de Campos de Goitacaces, en Brasil, avisaron a sus familias que irían a comprar algunas piezas que necesitaban a Río de Janeiro. Subieron a un autobús y viajaron unos 250 kilómetros al suroeste. Sus nombres eran Manuel Pereira da Cruz y Miguel José Viana. Tres días después, un joven de nombre Jorge da Costa Alves se encontraba volando un cometa en una colina cerca a Río de Janeiro, cuando para su sorpresa hizo un macabro descubrimiento. Semienterrados, con malezas, halló los cuerpos sin vidas de Manuel y Miguel José. Jorge corrió a buscar un teléfono y a notificar a la policía. Los cuerpos no mostraban ninguna seña de violencia física. Ambos hombres visten trajes e impermeables. Junto con los cuerpos, los oficiales de policía descubren una serie de objetos que llenan de más misterio la muerte de los técnicos. 1. Ambos cuerpos tenían puestas una especie de máscaras de plomo, que ellos mismos habían confeccionado en su taller, cubriéndose los ojos. 2. Una libreta con dos anotaciones. La primera dice 16 y 30. Estar en el lugar acordado. La segunda, 18 y 30. Tragar las cápsulas después del efecto proteger los metales. Esperar por la señal para la máscara. 3. Ambos hombres llevaban puestos impermeables. 4. Una botella de agua vacía. Y 5. Un paquete con dos toallas. El uso de las máscaras de plomo sugiere que Manuel y Miguel José esperaban algún tipo de radiación en su encuentro. Con las primeras investigaciones, los policías averiguaron que la botella de agua había sido comprada en un bar en el pueblo cercano a Niteroi. La mesera que los había atendido mostró un vale con el que los hombres se habían comprometido a retornar el envase de agua. Además, declaró que Viana parecía muy nervioso y miraba constantemente su reloj, lo cual explicaría el poder cumplir con las instrucciones apuntadas en la libreta. Y si firmaron un papel comprometiéndose a devolver el envase de agua, es porque esperaban regresar del viaje a la colina. El agua que utilizaron, muy probablemente para ingerir las cápsulas. Pero tanto los impermeables como las toallas permanecen como enigmas de la investigación. No se encontró ninguna cápsula y la autopsia no pudo revelar ningún envenenamiento. No porque no lo hubiera, simplemente porque en un descuido, y con la cantidad de trabajo de los forenses, los órganos fueron puestos en un lugar donde se descompusieron rápidamente, haciendo imposible poder hacer ningún examen toxicológico en ellos. De estas misteriosas muertes se han desprendido una gran cantidad de teorías. Desde un asalto, que parece un poco exagerado, porque a pesar de que no se les encontró dinero a alguno de los dos hombres, no había ninguna muestra de violencia, ni forcejeo en el lugar. Para otros, la muerte podría tener tintes de un suicidio ritual, donde los dos hombres buscaban viajar a otros mundos con el caso de la secta de Heaven's Gate, a finales del siglo pasado en California. Pero todo parece indicar que ninguno de los dos pensaba en este viaje como un final. Se dice que ambos eran apasionados de los ovnis y los extraterrestres, y en la colina en la que murieron, antes y después de su muerte, se asegura que aparecen muchas luces del tipo platillo volante. Que los hombres tuvieron un encuentro cercano del tercer tipo. Por eso las caretas de plomo, porque esperaban algún tipo de radiación bovinente de naves extraterrestres. Y se pone como una de las más claras muestras de esto, que hasta la fecha, la hierba no crece en el lugar donde fueron encontrados los cuerpos. Pero también existe la teoría de que la sustancia utilizada para detener la descomposición de los cuerpos contaminó de manera muy severa dicha área. Hay quienes dicen que Manuel y Miguel José intentaron viajar en el tiempo, que habían descubierto un agujero de gusano por el cual pasar y esperaban cierta radiación al cruzar. Lo que sigue siendo un misterio son las toallas. Tomaron por cierto algunas explicaciones de algunos dementes que sugirieron que Manuel y Miguel José. Tomaron por verdadera la novela de Douglas Adams, la guía del autoestopista intergaláctico, donde se dice que para viajar en el espacio es necesario llevar toallas. Lo que es más que ridículo e imposible porque el libro aparecería en su versión en inglés más de diez años después de la muerte de los técnicos. Sea como fuere la verdad, parece que el misterio sigue ahí entre nosotros. Y por lo visto, parece que durará unos años más. Gracias, pero por lo visto, parece que tenemos un practice de simple ¡Dalea, gracias! ¡Dalea, gracias! ! La verdadera, gracias! La verdadera, gracias! La verdadera, gracias, gracias! Gracias por ver el video.